Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más pues esta vez estaremos dibujando unos tenis pero esta vez no usaré lápiz sino que usaré este hilo bueno pues los bordes voy a copiar y voy a hacer los bordes con esto o sea que serán las líneas como que si fuera un lápiz o sea que si fuera la tinta de un lápiz pues amigos espero que les guste este video que va a empezar y no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube y echarle un vistazo a mi página de facebook que les estaré dejando el link de la descripción abajo también no se olviden de activar la campanita, darle like al video y pues bueno amigos que más decirle amo a darle bueno amigos pues acá tengo el dibujo del que voy a dibujar pues bueno vamos a ver que tal nos sale amigos no se olviden de suscribirse ¡Suscríbete al canal! Here we go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya hemos terminado el dibujo y pues esto ha sido todo por hoy amigos y en el siguiente video estaré haciendo más dibujos si ustedes le dan like a este video y comenten abajo ¿Qué tal me quedó? Pues bueno amigos, es hora de despedirnos. Bye.